Yo soy originaria de Morelia, hice mi doctorado también allí en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Tengo tres postdoctorados, uno por la Universidad de Michoacán y dos por la Universidad de Sonora. Llegué aquí a Tuxtla Gutiérrez desde el 2016 con una cátedra de la jornada CIT. Desde entonces me invitaron a participar, los directivos en ese momento del Centro Mesoamericano de Noticias y Católicas, me invitaron a participar en estos talleres de divulgación para lugares apartados y marginados del estado de Chiapas y pues ha sido una experiencia muy bonita participar en estos eventos, generalmente es para personas indígenas. Entonces los niños se interesan mucho por estos temas científicos, también llevamos experimentos, también llevamos talleres, por ejemplo talleres de fotografía y talleres de experimentos de física. Entonces, de hecho los estudiantes alguna vez tienen la oportunidad de presentar algunas de sus inquietudes de una pequeña exposición dentro de estos talleres. Planeamos publicar un libro con el resumen de las prácticas que se dan en estos talleres y queremos que estén traducidos a los dialectos que se hablan en estas zonas indígenas de Chiapas. Entonces, también una de las ideas es que estén disponibles para todos los estudiantes chapanecos, entonces queremos publicarlo en una revista de circulación, tanto local como nacional. Empezamos en el 2016, éramos aproximadamente sin componentes, entonces eran talleres dirigidos a un público muy pequeño. Ahora aproximadamente vamos de 20 a 30 personas a dar estos talleres, va personal incluso del planetario, va gente de telesecundarias de la región, vamos científicos de aquí de la Universidad Autónoma de Chiapas y va gente incluso de la CEP y del COBAJ. Entonces ya hemos hecho un grupo muy bonito en el que agarramos así la caravana y nos vamos a estas comunidades. Generalmente todas son muy apartadas, cuatro o cinco horas de viaje, de ida y de regreso. Entonces las conferencias dan simultáneamente, entonces cada uno de los profesores generalmente da mínimo tres conferencias que son su tema de investigación y siempre tratando de que sea lo más entendible posible para los estudiantes. Antes no los conocían, pero ahora ya vamos a una escuela y esa escuela nos hace muy buena promoción y entonces generalmente los supervisores de la zona nos invitan como centro mesoamericano a participar en sus escuelas. Entonces nos hacen la invitación y cuando me llega a mí, en este caso que soy la coordinadora, nos organizamos con los profesores que colaboran generalmente con nosotros para ir a dar estas charlas. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Ciencias Físicas y Matemáticas de la UNACH. Soy estudiante de la carrera de la licenciatura en física. Actualmente estoy cursando el sexto semestre de la carrera y el motivo por el cual me encuentro junto con otros compañeros presentando el taller de los experimentos de física es porque queremos hacer llegar a los jóvenes los niveles de educación básico medio superior, los conceptos fundamentales de la física, pero también queremos presentárselos a través de experimentos donde puedan visualizar y entender los fenómenos y no solo a través de las ecuaciones e información que puedan recibir en sus aulas donde dan clases de física. Les queremos hacer llegar los fundamentos de manera entendible y de forma que puedan entender que este tipo de fundamentos son muy importantes porque al final de cuentas lo que la ciencia hace es resolver problemas y los problemas en general se presentan en la vida cotidiana y cuando los resolvemos generamos nuevas tecnologías, más conocimiento y hay progreso y la humanidad avanza. Entonces queremos explicarles que eso mismo pueden utilizarlo para mejorar las condiciones en las que vive su comunidad, la sociedad, en su familia. ¿Qué hacemos en estas zonas alejadas? Incluso también hemos hecho algunos aquí en Tuxla. También hacemos la invitación a todos los estudiantes que se quieran unir y que les guste la divulgación para que nos acompañen a participar con una pequeña charla, con un taller o algún experimento de física. También agradezco mucho a la Secretaría de Educación Pública que nos ha apoyado, al Profesor Gabriel que es el que generalmente consigue los lugares donde vamos a participar. A todos mis compañeros que siempre están bien entusiastas en participar en la parte divulgativa. Y principalmente al centro, a nuestros directores que nos dan las facilidades para que podamos participar en ellos. Nos gustaría mucho que estas memorias se pudieran hacer y que fueran con la guita de la revista de Mexicana de Física y de la revista Expansión y más. ¡Bien!